La gente salió a la calle, es una noche especial Baila mi pueblo, baila, ha llegado el carnaval Una buena lita, su traje, un puri prepara el amor Cada quien da su manera de decir, nota lo mejor El carnaval del pueblo es un río de diversión Baila, aplaude, salta, cantaré de mi gente El carnaval llegó, sí señor El carnaval del pueblo es un río de diversión Baila, aplaude, salta, cantaré de mi gente El carnaval llegó La gente salió a la calle, es una noche especial Baila mi pueblo, baila, ha llegado el carnaval Una buena lita, su traje